Nos encontramos con la desagradable situación que nos entraron otra vez al crew. Esta vez nos tocó la parte del buffet, nos rompieron todo lo que es la reja y robaron parte de las cosas que había adentro. Por suerte se ve que justo en ese momento ha pasado alguien y ha escuchado un ruido porque no llegaron a llevarse todo, pero se llevaron algunas pertenencias del buffet. Y se llevaron un par de pelotas, se llevaron algunos artículos que nosotros usábamos para el buffet. Todavía no hicimos bien el inventario de lo que falta, pero varias cosas así siempre nos están faltando. Fue realmente más vandalismo, digamos que no llegaron a llevarse todas las cosas. Por eso queda más vandalismo que realmente el robo. Pero bueno, para nosotros cada cosa que nos rompe o que nos falta realmente es mucho porque es mucho trabajo y mucha gente que pone de su tiempo para mejorar el crew. Sí, la denuncia está realizada, se llamó en su momento a la policía para que constatara todo y después nos acercamos a la comisaría para efectuar la denuncia correspondiente. No, queremos que la gente cuando vea algo raro dentro del crew, la gente del barrio cuando pase, que tome realmente una situación de acercarse y ver para cuidar el crew entre todos.